Como ya es costumbre, vamos a poner nuestras diapositivas a los jóvenes para que puedan beneficiarse del tema del día de hoy, ¿no? El día de hoy que hacemos el tema 16, ¿verdad? Hoy ya tenemos Perú 1968 al 2011. ¿Mire usted? Hablaremos del gobierno de las Fuerzas Armadas, o sea, hablaremos de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Pero también vamos a hablar del señor Morales Bermúdez. Hoy día hablaremos de ellos, pero también ya entraremos a los últimos gobiernos, ¿verdad? En este caso hablaremos del señor Belogón de Terry, que gobernó por segunda vez de Acción Popular. También hablaremos del primer gobierno de Alan García, ¿de acuerdo? A su vez, los gobiernos de Alberto Fujimori, ¿no? Los gobiernos de Alberto Fujimori. También. Claro que sí. Ahora la pregunta es. Un instante, por favor. Sí, estamos en clase. A ver, a ver. A ver, un instante, por favor, un instante. Si logran visualizar, jóvenes, logran visualizar. Mi pregunta. Si no, si están visualizando, ¿verdad? Quería estar seguro de eso. Un instante, por favor. A ver. ¿Se ve o no se ve? Sí, porque no sé qué pasó, ahorita tuve mi pantalla, por ejemplo. ¿Se ve o no se ve? 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 ¿Se ve o no se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve o no se ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve o no se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve o no se ve? ¿No? ¿Se ve o no se ve? por otro lado, ¿se ve o no se 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 ve? ¿Se ve? ¿Y qué? ¿Cuántosos...? En este caso, como era un gobierno militar, eran las Fuerzas Armadas las que tomaban estas propiedades. Por otro lado, se va a crear también Sin Amos. Si bien es cierto, Velasco no puede decirse que tenía un partido político porque un gobierno militar no es una agrupación política en sí. Pero se dice que el gobierno de Velasco crea Sin Amos, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Entonces, para que tengas una idea de cómo era esto, Velasco o el gobierno, digamos, a los asentamientos humanos o pueblos jóvenes les ayudaba. Por ejemplo, título de propiedad, los servicios básicos como alumbrado público, el sistema de agua, desagüe. Entonces, las personas de esos lugares llamados, en aquel entonces, más se conocía como pueblos jóvenes. Las personas que vivían en la zona de los cerros. Entonces, mucha gente recordaba a Velasco o estaba muy agradecida porque decía que Velasco les ayudaba, pues no. Velasco les daba lo que ellos necesitaban. Entonces, mucha gente empezaba a apoyar al gobierno de Velasco. Por eso, Sin Amos, escúchame, Sin Amos, como decía, era un sistema nacional de apoyo a la movilización social. Algunos dicen que era algo así como un partido de Velasco que le permitía un acercamiento a los sectores populares. ¿Ya? Ahí tenemos una pequeña foto. Ok, ok, ok. Esa foto que tú ves ahí es cuando expropian la IPC, esa empresa norteamericana. ¿Y por qué Velasco es propia esa empresa? De repente algunos me preguntan, ¿no? Profe, ¿por qué esa empresa en especial? Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que hubo el escándalo en la página 11 con Belaunde? Ahí está, ¿no? Ya ves. Entonces, un problema con esa empresa. Otra de las cosas que debemos destacar es el siguiente. La reforma agraria, claro. La reforma agraria es tal vez la obra más conocida de Velasco, ¿no? La reforma agraria. Esta reforma agraria va a tener muchas controversias, polémicas, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque hoy día, ya pues habiendo pasado tanto tiempo, diversos especialistas opinan sobre el tema. Por ejemplo, los economistas, muchos dicen que fue un fracaso total porque la economía, en vez de mejorar, cayó. La producción agrícola, en vez de mejorar, cada vez caía, caía. Entonces, muchos consideran que la reforma agraria, en términos económicos, fue un fracaso total. Pero, ¿qué hay de la parte social? Algunos solo ven la parte económica. ¿Y la parte social? ¿A qué se refiere? Mira, ante todo, antes se le llamó el Día del Indio. Por ejemplo, Leguía, en el Onsenio, ¿sí o no? Lo llamó el Día del Indio. Mientras que Velasco, ¿cómo lo llamó? Velasco lo llamó, Día del Campesino. Se van a crear las cooperativas agrarias de producción social, con las tierras agroindustriales, ya, de la denominada oligarquía terrateniente. Velasco ordenó que esas tierras de los poderosos oligarcas terratenientes de la costa, también las expropió. Y va a crear CACs, las agrarias de producción social. También se va a crear SAIS, Sociedades Agrícolas e Interés Social, de los diversos gamonales de la sierra, ¿no? Ojo con eso. Y no perdamos de vista que algunos de repente imaginan que la reforma agraria fue quitarle su tierra a los poderosos y repartir a cada campesino, ¿no? Toma tu tierra, tu tierra. No, no fue exactamente así. Porque lo que estamos hablando es de que Velasco crea cooperativas. ¿Te das cuenta? Crea sociedades agrícolas. A ver, las CACs eran con las tierras agroindustriales de los oligarcas de la costa. Y las SAIS, las sociedades agrícolas con la tierra de los gamonales de la sierra. ¿Te acuerdas, mis amigos? Eso es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Pero ahora, Velasco va a gobernar justo cuando en el Perú hubo un lamentable terremoto, en el año 70. De repente, por ahí, bueno, depende, ¿no? De repente tus abuelitos o tus padres te puedan contar, ¿no? Depende de la edad que tengan, ¿verdad? Pero si tu abuelito recuerda, te dice, ah, sí, ese terremoto del 70, ¿no? Fue terrible, campeón. Muchos lo recuerdan porque la zona de Yungay, que es Ancay, ¿no? Prácticamente quedó sepultado, ¿no? Muy lamentable lo que pasó. Hubo familias enteras que perdieron la vida. Incluso ha habido el caso de personas que se habían venido a Lima por equimotivos a trabajar, a estudiar, ¿no? Y cuando hubo el terremoto del 70, perdieron a toda su familia en Yungay. No te miento, a toda su familia. Yo conocí de cerca a un señor que tiene cercanía con mi familia, ¿no? Él, curiosamente, fue un sobreviviente, ¿no? Pero él perdió a toda su familia, toda su familia, perdieron a Yungay, ¿no? Por eso, cuando a veces él nos contaba, ¿no? Se ponía muy mal, se ponía muy triste, lloraba, ¿no? Porque debe ser bien triste perder a toda la familia en un terremoto, ¿no? Claro. Por otra parte, el gobierno de Velasco tuvo cierto acercamiento a los países socialistas, a la URSS, a Cuba, ¿no? Aunque Velasco, cuando comenzó su gobierno, escucha, Velasco dijo que su gobierno no era ni capitalista ni socialista. Él lo dijo. Que su gobierno no es ni capitalista ni socialista. Lo dijo. ¿Y sabes por qué Velasco dijo eso? Que ni capitalista ni socialista. ¿Sabes por qué? Porque precisamente era una época en la que, en la Guerra Fría, en la Guerra Fría tú tenías que, o muchos países, digamos, apoyaban al lado capitalista de Estados Unidos, o al lado socialista de la URSS, de la Unión Soviética, ¿no? Y justo como en América había ocurrido la Revolución Cubana, ¿sí o no? Bueno, como había ocurrido la Revolución Cubana, es que algunos países cortaron relaciones, ¿no? Porque no sé si te acuerdas que hablamos en la convivencia, cuando Raúl Porras fue a una reunión en la que se planteaba sancionar a Cuba, porque era un gobierno socialista. Por eso era la Revolución Cubana de Fidel Castro, pues, y el Che Guevara, ¿no? Entonces, ¿qué se esperaba? Que los países americanos no tengan relaciones con Cuba, ¿no? Pero resulta que el gobierno de Velasco tuvo una muy buena relación con Cuba, porque incluso el presidente Fidel Castro vino al Perú. Aunque algunos consideran que su paso fue muy veloz o fugaz, porque tenía otro compromiso, ¿no? Pero igual hay ciertas fotografías en las que Velasco sale, pues, al lado de Fidel Castro, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Si no, que algunos dicen, si Velasco decía, ni capitalista ni socialista, ¿por qué le compraba armamento a la URSS? ¿Por qué tenía cierto acercamiento a Fidel Castro, no? Es así que va a haber un golpe de Estado contra Velasco, ¿sí? Va a haber un golpe de Estado. Y se le conoce como el Tacnazo, porque en Tacna, el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió. Claro, el alto mando se reúne con Francisco Morales Bermúdez a la cabeza. Se reúne. Y como resultado, lo que va a pasar es que Francisco Morales Bermúdez, ojo, lo sacó del poder a Velasco, ¿no? En Tacna fue, pues. Entonces, por eso lo del Tacnazo, ¿ya? El siguiente gobernante va a ser Francisco Morales Bermúdez. Él va a gobernar del año 75 al año 80, ¿verdad? Mira, Velasco había aplicado el plan Inca. Morales Bermúdez aplicó el plan Tupac Amaro. Y Morales Bermúdez fue claro en algo, ¿no? O sea, uno preguntaba por qué le han dado golpe de Estado a Velasco. O sea, ¿por qué el propio ejército, no? Porque el gobierno militar continuó, sino que cambió, en todo caso, de jefe. Ya. O sea, ya no era Velasco, era Morales Bermúdez. Entonces, cuando le preguntaron a Morales Bermúdez por qué el golpe de Estado contra Velasco, él dijo que la revolución de las Fuerzas Armadas se había desviado de su curso. Se había desviado. Se había vuelto muy personalista. Muy personalista. Es decir, se había vuelto una revolución velasquista. Y según decía él, él iba a corregir esos desvíos de la revolución. Muchos dicen que, en el fondo, Morales Bermúdez representaba un sector afín a Estados Unidos, o sea, al capitalismo, ¿no? Porque Velasco se estaba inclinando hacia el lado socialista. Muchos consideran que era más que todo eso, ¿no? Sin embargo, Morales Bermúdez tuvo que soportar huelgas nacionales por todo lado. Los obreros, los estudiantes, reclamaban en las calles que vuelva la democracia y que los militares vuelvan a sus cuarteles. En serio. Salían los diferentes obreros, los estudiantes, profesionales, marchaban, y muchas huelgas nacionales, ¿ah? Así que Morales Bermúdez se dio cuenta que no podía sostener un gobierno donde la población no lo quería, pues, ¿no? Así de simple. Así que él aceptó que se convoque a la Asamblea Constituyente. ¿De acuerdo? Se convoca a la Asamblea Constituyente donde Víctor Raúl Ayer de la Torre y va a ser el presidente de la Asamblea Constituyente, el histórico líder de la APRA, ¿no? Aquí tenemos una fotografía y tal, ¿eh? De repente puedes observar acá. Él es Víctor Raúl Ayer de la Torre, ¿no? Él. Víctor Raúl Ayer de la Torre. Pero de repente puede observar usted que acá hay un joven que después llegó a ser dos veces presidente del Perú. ¿En serio? Está joven, ¿no? Está bien jovencito. Acá está, ¿eh? Bueno, él es Víctor Raúl Ayer de la Torre y el de acá es el joven que fue dos veces presidente. Sí, el señor Hernán García, por supuesto. Esa es una foto cuando se instala la Asamblea Constituyente en el Perú, ¿ya? Y su nombre lo dice, pues, Asamblea Constituyente. Su objetivo era hacer una constitución. El año 79 se elabora esa constitución. ¿Qué novedades tenía esta constitución? Primera novedad. La ciudadanía a los 18 años, ¿no? Ciudadanía a los 18 años. Segunda cosa importante. El voto para los analfabetos. A partir de esta constitución, los analfabetos podían votar. ¿Qué significa? Es obvio, ¿no? Antes, escúchalo bien, antes, las personas analfabetas no podían votar. Y eso era algo que era discriminatorio, ¿no? Por supuesto que era discriminatorio. Porque muchas personas no estudian, no porque no quieran estudiar, sino que a veces no tienen los medios. Mucha gente que ha vivido en el campo, a veces sus padres no los hacen estudiar, ¿no? Sobre todo antiguamente, ¿no? Antiguamente. A veces los padres decían, no, pues, si va a ser campesino, va a hacerse cargo de acá del campo, la tierra, los animalitos. Amigos, antes pensaban así. Pero entonces, ¿quiénes votaban? Solo votaban los analfabetos, ¿no? Otro detalle es que la constitución del 79 permite la segunda vuelta electoral. Establece que si un candidato va a ser proclamado ganador, debería haber una segunda vuelta electoral si es que no ha alcanzado el 50%, ¿no? ¿Está bien? Y otros puntos. Pero bueno, eso es lo más importante. Entonces, la constitución del 79, ¿para qué se establece? ¿Para qué hay un gobierno democrático? A ver, la constitución del 79, ¿a cuál reemplazaba? A la del año 33. Ya. Ahora, el gobierno de Morales Bermúdez permite que haya elecciones. Ya. Y en esas elecciones, otra vez, va a participar Belaúndeterri. Y precisamente, entramos al segundo gobierno de Belaúndeterri. A ver, hacemos un poco de memoria. A ver, un poquito de memoria. ¿Te recuerdas que Velasco le dio golpe de estado a Belaúndeter por la página 11? En el año 68, Velasco lo sacó del poder. Han pasado 12 años de gobierno militar y Belaúndeter vuelve otra vez al poder. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿La gente se olvidó? ¿O es que lo de la página 11 no fue verdad? ¿Fue un invento? Ahí está la gran pregunta. Cuando Belaúndeter salió del poder, fue por la página 11. Acuérdate. Los militares con Velasco en el golpe de estado, ¿no? Pero ahora Belaúndeter otra vez vuelve a ser elegido. Ah, es que en su campaña Belaúndeter también dijo, ¿no? Señores, yo respeté las libertades democráticas, yo era un demócrata, ¿no? Y la gente dijo, no, sí, eso de la página 11, eso fue un pretexto para sacarme el poder, fue un pretexto. Y la gente dijo, no, sí, Belaúndeter era bueno, ya, pues ya, Belaúndeter otra vez. Y la gente votó por Belaúndeter. Bueno, interesante, ¿no? En todo caso, es su derecho a las personas. Pero, ¿dónde tomó el poder? Lo primero que va a hacer es devolver los medios de comunicación. Pero, ¿me puede explicar eso? Claro, pues que en el gobierno militar de Velasco, cuando hablamos de medios de comunicación, hablamos, pues, no solamente de radio, TV, también la prensa escrita, ¿no? Los periódicos, las revistas. Es que en un gobierno, en una dictadura, o en un gobierno militar, normalmente, los medios de comunicación son confiscados o acallados, ¿no? La censura. Ese es el detalle. También, Belaúndeter va a convocar elecciones municipales. Primero va a elegir a, ah, es que en el gobierno militar no hay elecciones, pues. Entonces, si fueron 12 años de gobierno, lo que era la municipalidad o las alcaldías, era también en cargo de algunos militares, pues. No había elecciones, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Belaúndeter vuelve a poder, convoca elecciones municipales. Para Lima, primero fue elegido un señor llamado Eduardo Rego, y después, Belaúndeter, también convoca elecciones, va a ser elegido un señor llamado Alfonso Barrante Lingán, a quien decían el frejolito. También, en la historia del Perú, van a surgir los movimientos subversivos o el terrorismo. Sendero Luminoso en Ayacucho, con Abimael Guzmán. El MRTA en Vía de Salvador Lima, con Víctor Polay Campos. El año 80 es el año, pues, en el que ya va a haber acciones terroristas, ¿no? Coches bombas, atentados a torres de alta tensión, los apagones. Así como lo escuchan mis amigos, quienes son los más indicados para contarles esto, son sus padres, ¿no? Porque seguramente eran muy jovencitos cuando pasó esto. El conflicto del falso Paquilla. Perú va a afrontar una guerra contra Ecuador. Resulta que las tropas ecuatorianas cruzaron la frontera, la cordillera y el Cóndor, y se crearon una base a la que le pusieron Paquilla. Y los ecuatorianos empezaron a reclamar que Perú le había quitado su territorio a Paquilla. En serio. Perú no era verdad. Perú no se había quitado nada. Paquilla sí existía, pero en Ecuador. Porque Ecuador entró en nuestro territorio y creó una base y le puso Paquilla. Y dijo, este Paquilla es nuestro. Entonces Belagunde con un mapa le explicó no solo al Perú, sino al mundo, que se trataba de un falso, de un falso Paquilla. Y las fuerzas armadas del Perú al mando del señor Rafael Hoyos Rubio expulsó a las tropas ecuatorianas el año 81. Ojo con eso. El año 81 fueron expulsadas las tropas ecuatorianas. Ahí se ve una foto al presidente Belagunde con los militares habiendo recuperado esa base, ¿no? Y por lo tanto, ahí ves al presidente Belagunde con su alto mando. Claro que sí. Una de las cosas más lamentables en la historia del Perú es cuando empezaron a violarse derechos humanos. Cuando empezaron a ocurrir cosas terribles. Ya había empezado el terrorismo y ahora hubo un caso que conmocionó a la sociedad. El año... En la década del 80 un grupo de periodistas para ser exacto ocho periodistas viajaron a un pueblito llamado Churajay en Ayacucho. Ocho periodistas. Y lamentablemente fueron asesinados de una forma terrible. Los masacraron a machetazos. Fue horrible realmente. Las fotografías de la época hicieron que que más de un peruano se estremezca por lo horrible que fue. Se hizo una investigación. Se encargó una comisión investigadora y la comisión investigadora dio su informe final diciendo que los comuneros o los propios campesinos se confundieron. Pensaron que eran terroristas y los atacaron y los mataron. O sea, el informe fue que fue un error una equivocación. Más de uno no quedó convencido pero ese fue el informe oficial. Para el año 83 Perú va a afrontar uno de los peores fenómenos del niño del que se haya conocido. Aunque usted era profesor pero no hace mucho usted se acuerda cuando hubo lo de Piura es cierto, ¿no? Tuviste lo que pasó no hace mucho hace pocos años en Piura las inundaciones y todo, ¿no? El año 83 también fue así terrible, ¿no? ¿Qué le hace el fenómeno a Perú? Las lluvias torrenciales las inundaciones los huaycos por todos los huaycos ¿sí o no? Como la economía ya andaba mal con Belaunde ojo la economía ya andaba mal una vez que Belaunde afrontó mira, tres cosas que Belaunde afrontó que tiene que haber afectado su economía uno inicio el terrorismo dos la guerra con Ecuador tres el fenómeno del niño por lo tanto la economía no andaba muy bien la moneda se devagó y Belaunde establece como moneda el INTI ojo Belaunde establece como moneda el INTI ¿de acuerdo? ahí estaba y luego van a surgir todos los billetes INTI que en el gobierno de Adán García ya se van a devaluar más todavía ¿no? claro 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 valga mencionar como un hecho que nos hace recordar nuestra juventud nuestra etapa escolar sobre todo la primaria ¿no? bueno yo sí he vivido estos gobiernos yo estaba en primaria tampoco soy súper mayor pero yo sí recuerdo en primaria haber vivido este gobierno en el colegio nos daban nuestro vaso de leche ¿en serio? el vaso de leche pregúntale a tus padres con el respeto que se merecen o a tus abuelos pregúntale abuelito papá ¿es verdad que existió leche en sí? pregúntale pregúntale te va a contarte ¿cómo no? te va a decir la leche en sí y en los colegios a los estudiantes nos daban nuestro vasito de leche unas tazas de plástico eran de acuerdo ¿no? de repente yo soy contemporáneo con tus padres ¿no? y tal vez se acuerden ¿cómo no? y pasamos al siguiente gobierno al primer gobierno de Alan García Pérez el gobierno de Alan García Pérez se convirtió en el primer gobierno apriente de la historia ¿por qué? porque aunque Víctor Raúl ayer en la torre lo intentó fue candidato Víctor Raúl no ganó las elecciones y para cuando Alan García llega al poder ya Víctor Raúl había fallecido ya Víctor Raúl ya había fallecido ¿para qué Alan sea candidato? debía tener 35 años y efectivamente el año 85 cuando fue candidato ya tenía 35 años Alan García por eso muchos dicen que eres el presidente más joven por elecciones democráticas ¿de acuerdo? el presidente más joven por elecciones democráticas el gobierno de Alan García anunció que el Perú solo iba a pagar el 10% en lo que se refiere a la deuda externa ¿por qué? porque el señor de Alan García consideraba que los países americanos por estar pague y pague su deuda externa les cuidaban aspectos fundamentales como la nutrición infantil hacer escuelas hacer hospitales hacer más caminos ayudar a los pueblos jóvenes entonces Alan García anunció que solo iba a pagar 10% ¿cómo reaccionó el Fondo Monetario Internacional el FMI el Banco Mundial ¿cómo reaccionaron? ante ese anuncio Alan García ellos también dijeron mira Perú si tú no cumples con tu deuda porque estás diciendo que solo vas a pagar 10% entonces van a haber sanciones ¿cuáles son? el Perú es declarado país inelegible eso en términos económicos significa que ya no nos iban a prestar dinero ni iban a invertir en el Perú se iban a poner de acuerdo los empresarios incluso para no invertir y no comprarnos o sea el Fondo Monetario Internacional declaró al Perú país inelegible para inversiones y para préstamos pero el gobierno de Alan siguió adelante Alan dijo no vamos a salir adelante el gobierno de Alan aplicó una política llamada heterodoxa cuidado con eso en economía de repente tu profesión de economía es el más indicado pero yo te comento una política económica heterodoxa esto ha sido pregunta de admisión así que atentos ¿qué cosa abarca una política económica heterodoxa? el control de precios los subsidios a los artículos de primera necesidad y congeló el tipo de cambio te cuento te cuento ¿cómo que control de precios? como en los mercados en las bodegas los precios subían constantemente la moneda se evalúa ¿no? claro pues ¿no? entonces el gobierno anunció que iba a mandar inspectores a los mercados y a las bodegas para verificar que no estén subiendo los precios y las personas que estén suben y suben los precios se les iba a imponer sanciones diversas cancelar la licencia de funcionamiento decomiso de mercaderías o multas multas entonces el gobierno Alan García anunció que iba a haber control de precios pero eso ¿qué originó? que muchos comerciantes escondieran los productos entonces los escondían entonces cuando iban los inspectores a los mercados no había nada pero no los productos estaban escondidos entonces ¿qué generó? una escasez ¿y qué pasa con los precios con la escasez? te das cuenta que la medida de control de precios en vez de ser beneficiosa fue perjudicial porque los comerciantes no se hacían problema lo escondían y sin trabajar sin vender los precios subían la gente desesperada por los productos ¿ahora dónde compro? y si encontraba le decían hoy ha subido de escaso entonces los productos subían y subían más de precios el gobierno Alan García aplicó subsidios a los artículos de primera necesidad o sea a los alimentos te doy un ejemplo vamos a imaginar que un producto vale 3 soles cualquier producto no se le eche azúcar 3 soles si vale 3 soles el gobierno dice que lo vamos a subsidiar véndanlo al público a sol 50 y el sol 50 faltante lo pone el estado ese es un subsidio entonces los productos llegaban más baratos pero ¿quién lo estaba subsidiando o cubriendo? el estado ¿y con qué lo hacía? con las reservas ¿te das cuenta? también congeló el tipo de cambio el tipo de cambio tiene que ver con el dólar ¿no? claro que sí poco a poco los productos van a ir escaseando escaseando y van a empezar las colas para comprar productos ¿no? a veces yo me imagino haber sido uno de estos niños que hacía cola a la de sus padres para comprar productos ¿no? porque yo sí le quiero decir a usted amigo hay quienes hicimos cola no creen ¿no? ¿qué está hablando? no hijo de verdad pregúntale a tus padres papá disculpa cuando eras niño tú y tu familia hicieron cola de repente te dice que no porque hubo familias que habían asegurado comprando por sacos pero algunos se compran sacos de arroz sacos de azúcar ¿no? entonces algunos se aseguran pero eso es lo que puede y el que no puede todos los días tiene que vivir el día a día ¿no? ¿y por qué había tantas colas? ah ya te voy a contar el gobierno anunció escucha el gobierno anunció que le iba a comprar directamente a las fábricas ¿entiendes? entonces el gobierno dijo mire toda la producción de las fábricas el gobierno lo va a comprar y el gobierno lo va a vender al pueblo a precio-costo ahí está ¿estamos? pero para eso tiene que hacer su cola va a llegar tempranito voy a poner un ejemplo en la intersección de la avenida A con la intersección con la avenida B ya en cierta intersección de avenidas ahí va a llegar un camión del ejército o un camión de la policía trayendo productos leche, azúcar arroz, fideos atún todo lo que necesiten a precio de fábrica y tal lo justo pero eso sí tiene que hacer su colita ya está si tú vas a hacer tu cola vamos a imaginar que temprano iban a empezar a vender ya a las 7 de la mañana ejemplo entonces la gente no iba a las 7 porque la gente iba a veces a las 3 de la mañana a 1 de la mañana pero otros ¿qué preferían hacer? mejor dormimos en la cola llevaban sus cartones su periódico su frazada a dormir en la cola ¿tú crees que estoy mintiendo exagerando? pregúntale a tus padres y tus abuelos aún así no me crees hay imágenes que usted puede buscar también en internet ¿no? de la época por supuesto y así que la economía no andaba nada bien mi amigo surge la hiper hiper inflación ya entonces el gobierno de la garcía ya teníamos hiper inflación y había una devaluación del INTI ojo con eso se devaluaba el INTI también el dólar MUC el dólar MUC mercado único de cambio se empezó a dar un dólar barato a los empresarios con el objetivo de que inviertan en el Perú MUC significa mercado único de cambio pero las cosas no salían bien la economía cada vez estaba peor se agravaba y no debemos olvidar que el terrorismo también ¿no? así que la economía y si le sumas el terrorismo olvídate la estatización de la banca fue un anuncio que hizo Alan García Alan García dijo señores van a ser expropiados o privatizados los bancos ¿no? en todo caso diré estatizados porque el gobierno se los iba a tomar entonces se hablaba de una estatización de la banca mucha gente se asustó la gente iba a los bancos a retirar su dinero o sea mi plata que el gobierno se quiere agarrar mi plata que como ya seguro no tiene dinero ahora quiere agarrarse mi dinero la gente iba a los bancos uy pánico financiero todos querían retirar ¿por qué? porque el gobierno había anunciado que iba a estatizar a los bancos o sea los bancos privados iban a ser estatizados el gobierno los iba a tomar pero eso no pasó profesor porque directamente de Madrid llegó el señor Mario Vargas Llosa que fundó su movimiento Libertad ¿ya? ahí está ahí está la fotografía y Vargas Llosa empezó a dar discursos en cuanto a los derechos respetar la propiedad que eso de estatismos eso no está bien entonces Vargas Llosa empezó a dar sus discursos a favor de lo que él llamó Libertad pero muchos opinaron también que en el fondo en el fondo buscaba defender los intereses de los grandes banqueros ¿no? como resultado más de uno empezó a decir Vargas Llosa él puede ser él puede ser el futuro presidente el único que nos va a sacar esta situación Vargas Llosa y Vargas Llosa llegó a ser candidato a la presidencia pues sí o no claro con el respeto que se merece el premio Nobel él llegó a ser candidato a la presidencia una agrupación política Fredemo Frente Democrático Fredemo que va a ser Acción Popular de Belaunde el Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya Reyes y Libertad de Vargas Llosa se unen por un Fredemo y por lo tanto candidato a las elecciones ya está obviamente estamos destacando lo más importante de cada gobierno porque tenemos que hacer varios gobiernos pero bueno tú sabes que Alberto Fujimori primero fue candidato por cambio 90 él fue candidato por cambio 90 cuando Fujimori apareció en escena política la verdad no no llegaba creo ni a 1% de intención de voto los diversos candidatos estaban ahí y Vargas Llosa lideraba las encuestas con más de 70% palabra que no exagero el señor el señor Mario Vargas Llosa era un amplio amplio favorito para ganar las elecciones pero a medida que se desarrollaba el proceso el de elecciones Vargas Llosa también era entrevistado en los diversos programas algunos programas esos programas dominicales que tratan los programas de política entonces una de las cosas que le preguntaban a Vargas Llosa era ¿cómo va a ser para acabar con la hiperinflación? ¿cómo va a ser? entonces Vargas Llosa fue honesto él dijo la verdad él mencionó que para sacar al Perú de esa crisis iba a aplicar una medida de shock más de uno dijo ¿qué es eso? ¿cómo que una medida de shock? entonces Vargas Llosa explicó que se tenía que eliminar pues eliminar los subsidios el control de precios y hacer un ajuste económico bien fuerte a la población un poquito que no ¿qué decían? ¿cómo? los otros partidos políticos que no tenían ninguna opción de ganar empezaron a hacer espos publicitarios creando un ambiente de que si se aplicaba eso uy los pobres iban a ser más pobres ¿no? y así que más de uno empezó a asustarse dijo ¿qué va a ser Vargas Llosa? ¿qué no? ¿qué va a aplicar una medida de shock? y todo eso hizo que poquito a poquito Fujimori fuera creciendo en las encuestas y curiosamente en la primera vuelta Vargas Llosa quedó primer lugar y Fujimori segundo lo que obligaba a una segunda vuelta fueron un debate presidencial y como sabemos al final Fujimori derrotó en la segunda vuelta a Mario Vargas Llosa y lo que Fujimori no dijo ojo no dijo que iba a ser lo hizo ¿qué cosa? aplicó lo que algunos llaman el Fujishok un ajuste económico que pone fin al control de precios y los subsidios liberalizó la economía lo liberalizó la fin fin del control de precios y subsidios ahora el 5 de abril de 1992 Fujimori disuelve el congreso con un autogol 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 ya disolver seguramente hay imágenes que los jóvenes han visto o en el colegio les han enseñado ¿no? Fujimori hizo el anuncio de disolver muchos llaman a esto el autogol otro detalle importante es que van a ser capturados los líderes de las agrupaciones terroristas se va a capturar a Vimael Guzmán se le va a presentar en traje a rayas se va a capturar a Víctor Polay Campos de MRTA también va a ser presentado ante la justicia y van a surgir denuncias ojo con esto denuncias de violación de derechos humanos dos casos la cantuta y barros altos lo que va a generar en la opinión pública muchas preguntas ¿no? por ejemplo el caso de la cantuta tenía que ver con la desaparición de estudiantes universitarios quienes terriblemente fueron asesinados ¿no? sus familias sobre todo las madres de estos jóvenes clamaban justicia ¿no? el caso de barros altos en una apoyada allá en barros altos en una quinta ¿no? fueron acribillados personas entraron y los acribillaron ¿no? incluso hasta un niño perdió la vida así que los casos de la cantuta y barros altos son casos de violación de derechos humanos que se pedía explicaciones al gobierno de Alberto Fujimori se convocó al CCD que significa Congreso Constituyente Democrático y se elaboró la Constitución del año 93 ¿ya? la Constitución 93 es la actual la vigente ¿no? esta Constitución cuando recién se establece permitía la relación inmediata repito esta Constitución permitía la relación inmediata actualmente no actualmente no porque precisamente cuando ya Fujimori cae el año 2000 se eliminó la relación por si acaso en este gobierno también ocurre la guerra del Cenepa el año 95 con Ecuador Perú y Ecuador tuvieron una guerra muchos le llaman la guerra no declarada en la zona de Tigüenza tú puedes ver esa fotografía ahí ves al presidente Fujimori a ver a los soldados que estaban en la zona de conflicto ¿no? pero si usted observa la imagen de estos jovencitos se ve ¿no? son bien jovencitos ¿no? es lamentable toda guerra ¿no? porque muchas veces vemos el sacrificio o la muerte de jóvenes ¿no? cualquier guerra es lamentable entonces el año 95 intervienen los países garantes del protocolo de Rio de Janeiro y se firmó la paz de Itamaraty y se detiene la guerra con Ecuador Fujimori va a tomar el poder por segunda vez porque la nueva constitución 93 le permitía una reelección y Fujimori se realige por cierto Fujimori derrotó al señor Javier Pérez de Cuellar ¿ya? mira que Javier Pérez de Cuellar había sido dos veces secretario general de las Naciones Unidas y muchos pensaron que Pérez de Cuellar podía derrotar a Fujimori ¿no? pero no fue así Fujimori se impone muchos dicen que la razón por la que Fujimori logró esta victoria es porque la gente estaba agradecida el hecho de que bajó la hiper inflación y porque Fujimori o en su gobierno se encerraron a los cabecillas de los grupos terroristas ¿no? sin embargo en su segundo gobierno de Fujimori ocurre la crisis de los rehenes cuando el MRTA tomó la residencia del embajador japonés Morihisa Oki y ahí va a ocurrir el operativo Chavine Wantar ¿no? claro el llamado operativo Chavine Wantar un operativo de rescate también en el segundo gobierno de Fujimori se va a firmar el acta de Brasilia con Ecuador el año 98 aquí aquí tenemos Fujimori y Yamil Maguac el presidente de Ecuador Yamil Maguac sin embargo el año 2000 Fujimori pretendía su re-reelección a toda costa su re-reelección pero la misma constitución que él había hecho tenía una reelección pero en el congreso aprobaron una llamada ley de interpretación auténtica en serio la ley de interpretación auténtica que decía no es broma que el primer gobierno Fujimori debía ser contado a partir del 93 porque él fue elegido con la constitución del 79 entonces si la constitución del 93 permitió la reelección su primer gobierno debe contarse a partir del 93 o sea el 95 2000 sería su primer gobierno y de 2000 a 2005 sería su segundo gobierno entonces ¿cómo es eso profe? poquito de juego de palabras al estilo cantinflas no 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 Fujimori fue elegido con la constitución del 79 es verdad pero y Fujimori se reelige ya pero Fujimori o su partido decía que su primer gobierno debe ser contado a partir de la constitución del 93 entonces a partir del 93 su primer gobierno sería el 95 95 2000 entonces si se puede reelegir imagínate justo se había puesto de moda la tecnocumbia ya para los jóvenes de repente han escuchado hablar la señora Rosiguar Adachu Rucarina Ana Kohler creo ¿no? y se había puesto de moda pues esa música la tecnocumbia le llamaban ¿no? y sale el baile chino el famoso baile del chino pero de lo que se trató fue de un fraude electoral ¿no? uy salió un fraude olvídate el presidente o el candidato afectado era Alejandro Toledo pues ¿no? y Alejandro Toledo anunció que iba a ser su marcha los cuatro suyos y así que Toledo hizo ese anuncio hasta que de repente este personaje llamado Bladimiro Montesinos en un llamado Vladivideo sale ahí el señor que está ahí guardando la plata en su saco se llama Beto Curi o Alberto Curi era congresista en ese momento y el otro señor que está ahí es el señor Vladimiro Montesinos ese es conocido como el primer Vladivideo ¿eso qué cosa evidenciaba? ¿prueba de qué? de corrupción ¿no? sobornos muchas cosas Fujimori ante la evidencia no le quedó otra que anunciar que convocaba elecciones para eso Montesinos salió del país Fujimori un día dice que tiene que ir a una cumbre tiene que ir a una cumbre a Brunei se va a la cumbre y de ahí nomás se va a Japón y hasta donde sabemos mandó su renuncia por fax pero el congreso no le acepta su renuncia y lo destituye por incapacidad moral quien va a asumir en el gobierno de transición es Valentín Paniagua ¿ya? con él se crea la comisión de la verdad que debía esclarecer todos los casos de violación de derechos humanos del año 80 al año 2000 todos los casos de violación de derechos humanos del 80 al año 2000 lo iba a ver Paniagua para eso se crea la comisión de la verdad además en su gobierno se firma el contrato de explotación de gas de camisea Alejandro Toledo ojo Alejandro Toledo va a gobernar el Perú del 2001 al 2006 ¿no? claro y se produce el informe final de la comisión de la verdad y la reconciliación ese informe de la CBR o comisión de la verdad y la reconciliación se entrega cuando estaba Toledo atención ¿ya? la cifra 69.280 víctimas fue de verdad pues escalofriante ¿no? o sea en toda la época del 80 al 2000 en toda la época del terrorismo y todo eso 69.280 víctimas amigos una cifra de verdad terrible ¿no? cuánta gente perdió la vida en el gobierno de Toledo se implementa el programa Mi Vivienda que buscaba impulsar que la gente pueda tener una propiedad ¿no? se hicieron departamentos en conjuntos habitacionales el programa Huascarán que buscaba dar internet a los colegios estatales la carretera interoceánica y también el TLC con Estados Unidos ¿no? el tratado libre de comercio y ya pues estamos llegando al segundo gobierno de Alan García cuando Alan García gobernó hubo una epidemia pues AH1N1 la influenza claro él también ratificó el TLC con Estados Unidos se creó el Ministerio del Ambiente y se remodelan los colegios emblemáticos ¿no? ahí está el señor Alan García en su segundo gobierno muy bien muchachos esta ha sido la parte teórica pero ahora ya llega el momento de la parte práctica en la que tenemos que demostrar nuestros conocimientos ya sabes tú siempre mandas al chat ¿no? al chat mandas tus tus claves tus alternativas ya dentro de un instante nos vamos al chat pero queremos que tú desde ahorita ya participes a ver dice uno documento donde se plasman los objetivos y metas del gobierno de la primera fase del gobierno de las fuerzas armadas la primera fase del gobierno de las fuerzas armadas fue con Velasco profesor correcto con Velasco sí o no pero pero cómo se llamó el plan que aplicó Velasco plan Inca ¿de acuerdo? plan Inca ya está listo dos la expropiación de la IPC el 9 de octubre del año 68 recordado ¿cómo? ¿a cómo se le llamó? el día de la dignidad nacional el día de carácter la ley de restauración la jornada honor patriota bueno en esa época se le llamó el día de la dignidad nacional ¿por qué se expresó que Perú se hizo respetar ante las potencias que controlaban nuestros recursos? pregunta número 3 sobre el gobierno de Juan Velasco indique las posiciones correctas a ver vamos a ver cómo te va en la 3 cómo te va a ver vamos a ver 1 gobernó con el plan Inca sí verdad ¿respectó las empresas extranjeras? no las expropió las expropió entonces más que respeto las expropió o sea ¿qué empresas extranjeras? nada a muchas de ellas se las expulsó el Perú ¿expropió las comunidades indígenas? no ¿cómo va a expropiar las comunidades indígenas? más bien hizo reforma agraria 4 ¿confiscó los medios de comunicación? sí muchos medios de comunicación fueron confiscados no sé el gobierno no tomó el control ¿no? entonces 1 y 4 ¿está bien? 1 y 4 la DEA la DEA vamos a la 4 eso es un acontecimiento que ocurrió durante el gobierno de Velasco Alvarado a ver A la reforma agraria B se establece el seguro social obrero C el crecimiento de comunidades indígenas D se crea el Banco de la Nación ¿qué dices tú? a ver la reforma agraria profesor Velasco es la reforma agraria excelente entonces la reforma agraria es una de las medidas del gobierno de Velasco ¿no? ahora las críticas que te comenté decían que fue un fracaso ¿no? pero mira yo te pongo te pongo para que analices algo ¿no? antes los campesinos eran sirvientes y anaconas sirvientes y anaconas ¿qué hizo Velasco? eliminó el atifundismo y muchos campesinos muy pobres ahora tenían tierritas claro que algunos dicen no pero tú no tienes derecho a quitarle su tierra a nadie porque le quita su tierra su propiedad ¿no? es materia de polémica simplemente entonces la A la reforma agraria 5 sobre la constitución 79 señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones a ver ¿otorga el voto femenino? no eso ya existía ya eso ya existía ¿establece la acción en 18 años? sí entonces falso verdadero ¿no? falso verdadero ya ¿crea la defensoría del pueblo? no la defensoría del pueblo surge en la constitución en 93 entonces falso verdadero falso ¿otorga el voto de los votos? sí verdadero ¿establece la segunda vuelta electoral? también entonces ¿cómo sería? ¿cómo sería? falso verdadero falso la sea verdadero verdadero ¿está bien? la C ya vamos a la 6 el conflicto del falso Paquicia ocurrió en el año 81 durante el gobierno de quién? el conflicto del falso Paquicia de la guerra con Ecuador ¿en qué gobierno ocurrió? no en el gobierno de Fernando ve la UNDE muy bien sigamos 7 el Perú es sancionado por el FMI y el Banco Mundial como país inelegible de crédito durante qué gobierno qué gobierno bueno en todo caso contra qué gobierno fue la sanción ¿te acuerdas que dijo que se le iba a pagar 10% ah muy bien el gobierno de la García la B la B 8 medida económica aplicada por el primer gobierno de Alberto Fujimori ¿te acuerdas? ¿cómo se llama esa medida? ajuste económico muy fuerte el shock ¿no? el shock la C el shock correcto vamos a la 9 sobre los gobiernos del 90 al 2006 indica emociones correctas a ver Fujimori firmó la carta de intención de FMI sí la que Fujimori les dijo que pensaba ya pagar la deuda correcto el frente independiente y moralizador difundió el video Curi Montesinos sí el encargado de ese partido era el señor Fernando Oliveira ¿no? 1 y 2 1 y 2 se crea la comisión de la verdad para esclarecer los ocurridos entre el 90 y el 2000 no desde el 80 o sea que eso es falsa desde el 80 era Alejandro Toledo inicia la construcción de la carretera internacional con Brasil sí 1, 2, 4 sí la C 1, 2, 4 la C 10 el informe final de la comisión de la verdad de reconciliación ¿no? dio la cifra de 69.280 víctimas fue entregado en qué gobierno ¿en qué gobierno se entrega ese informe? ¿quién era el presidente? el señor Alejandro Toledo ¿sí o no? entonces mis queridos amigos ahora vamos al chat de frente con mis alumnos vamos al chat ¿ya? a ver cómo te va en el chat a ver, a ver, a ver un instante por favor ya ahora sí vamos al chat ahí están mis alumnos mandando como siempre sus claves excelente muchas gracias mis queridos alumnos ahí todos mis queridos estudiantes han mandado sus respuestas gracias 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 y ya es momento de escribir preguntas ¿escriban preguntas? ahí están sus preguntas ya está ya sí, 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 sí gracias Ronald Laisha Esteban claro Diego Ronald Diego Alexander Laisha Haylen Tiago algunos chicos me cuentan algunas cositas gracias 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 por compartir algunas historias Ángel Anthony Lucas Joaquín ahí están ahí están los muchachos es momento de escribir preguntas ¿ah? 2 0 muy bien escriban sus preguntas Laisha estoy viendo los que han mandado sus claves y ahí les agradezco a todos ellos que participan activamente en las clases Laisha Ronald muy bien muy bien ahí están los chicos ahí está listo ya me escribieron una pregunta y les pido a ustedes que escriban más preguntas del tema por favor preguntas del tema de hoy o anteriores también ¿qué te parece? ya estamos en posición de repasar el curso ¿sí o no? entonces preguntas de hoy del tema de hoy o anteriores ¿ya? claro Ronald me pregunta ¿qué moneda había antes del INTI? el sol el sol por eso que luego cuando mira escúchame la moneda se llamaba el sol Belaúnda establece el INTI ¿ya? el INTI y Fujimori le cambió el nombre a nuevo sol y el gobierno orienta le quitó la palabra nuevo y ahora se llama solamente sol ¿sí o no? claro ya está ya listo uy allá hay Piero tu pregunta es una pregunta muy interesante pero la respuesta la tienen todos los ciudadanos que decidieron elegirlo pero me pregunta ¿por qué se volvió a votar por Alan García? mi respuesta simplemente es porque es el derecho que tienen las personas si la gente decide así ¿qué hacemos? aunque pudiera generarnos opiniones contrarias discrepantes pero las mayorías lo eligieron ¿sí o no? en todo caso ¿quiénes son los responsables? los ciudadanos que decidieron votar por él ¿no le parece? Daniela Fuentes acá hay una pregunta de Daniela Fuentes si Mario Vargas Llosa hubiese ejercido el cho en el hipotético caso de haber ganado excepciones hubiese sido diferente a como lo ejerció Fujimori en la vida hubiera sido igual yo creo que los gobiernos hubieran sido distintos pero hablar de algo que no pasó es algo simplemente caminar sobre las hipótesis ¿te das cuenta? lo que sí Vargas Llosa había dicho que lo iba a aplicar eso sí ¿de acuerdo? pero no sabemos cómo se hubiera desarrollado porque Vargas Llosa hubiera tenido que afrontar también el terrorismo hubiera tenido que afrontar otras cosas ¿no? y lamentablemente nada de eso pasó en su gobierno porque o sea Vargas Llosa no llevó al poder pero que él sí había anunciado que iba a aplicar el cho sí él lo había anunciado ah claro pues mira así es el orden es el siguiente Fujimori Paniagua Toledo Alan García y luego viene Ollanta y ahí viene Kuchinsky ¿sí o no? ya usted conoce lo que viene después ¿verdad? ¿de acuerdo? o sea es así ¿no? Paniagua Toledo Alan Alan y luego después vendrá Ollanta ¿ya? claro a ver pregunten pregunten ya Juan Joel Loyola ¿qué decía Velasco? Velasco no admitió ser socialista Velasco en todo caso decía ser nacionalista porque él decía lo que Velasco decía era ni capitalista ni socialista él lo decía cuando comenzó su gobierno la preocupación era que podía haber sanciones para el Perú entonces él dijo claramente que no era ni capitalista ni socialista entonces ¿qué cosa es neutral? en el mundo se vivía lo que se conocía como el movimiento no alineado el movimiento no alineado ¿no? pero uno decía no entonces el gobierno de Velasco era nacionalista ¿no? claro que sí bien dólar dólar mercado único de cambio mercado único de cambio ya en un dólar subsidiado para los empresarios el periodo presidencial se establece en el cinco años desde la época de Leguía de Montenio ¿ya? sí el terrorismo surgió en Ayacucho ¿no? su líder Abimbel Guzmán con sus ideas planteaba hacer cambios pero terminó en violencia terrorismo ¿no? nada justifica eso nada en absoluto murieron policías murieron militares gente inocente nada justifica la violencia básicamente en la época de la República Aristocrática ¿no? en la época de la República Aristocrática ya se empezó a tomar en cuenta que el presidente sumó los 28 de julio ¿no? Carolina Francis León Quispe pregunta ¿es cierto que ya? no es cierto que Fujimori trajo la tecnología al Perú no creo tecnología ya había lo que pasa que su eslogan de él era su eslogan era honrar es tecnología y trabajo ese era su eslogan pero es que no había no quiere decir que no había tecnología en el Perú ¿no? ¿de acuerdo? bueno lo que sí es verdad Luis Fernando es que en el gobierno de Velasco se empezó a adquirir el material bélico de guerra se empezó a comprar eso sí y se comentaba en la época se comentaba que Velasco estaba preparando el ejército para una posible guerra ¿no? para una posible guerra con Chile es cierto ya pero es también cierto que hubo un golpe de estado que obedecía diversos intereses ¿no? económicos de todo tipo claro que sí sí mercado único de cambio significa muy bien Ángel ya a ver Juan Joel Belahunde Belahunde es el fundador de acción popular Belahunde es el fundador de acción popular siempre fue de acción popular el APRE es otro partido ¿de acuerdo? ah ya no lo que pasa es que Alfonso Barrante Lingán era el candidato de la llamada izquierda unida todos los grupos de izquierda se unen y se hicieron llamar de izquierda unida Alfonso Barrantes fue primero alcalde de Lima él es el famoso alcalde del vaso de leche y después Alfonso Barrante fue candidato también por la izquierda y compite con Alan quien compite con Alan fue Alfonso Barrante Lingán y curiosamente Alan García no ganó en la primera vuelta categóricamente Alan García quedó en primer lugar en la primera vuelta y segundo quedó Alfonso Barrante Lingán pero en las encuestas para la segunda vuelta salía claramente ganador Alan García en las encuestas entonces Barrantes cierto día anunció que se retiraba de la segunda vuelta y que él dejaba el camino libre a Alan y Barrantes dijo si en las encuestas es claro que va a ganar Alan yo prefiero ahorrarle al Perú ese dinero dijo él dijo así yo prefiero ahorrarle al Perú ese dinero en las elecciones mejor me retiro y Alan García fue el proclamado presidente así fue gracias el gobierno de Paniagua tal vez lo que más se debe resaltar es que era verdad y de Toledo podemos citar las cosas que hizo el plan de mi vivienda por ejemplo el techo propio a trabajar urbano aparte generó empleo le permitió adquirir a muchas personas una vivienda propia con en esa época había un ministro y lo conocen como techito brus ¿no? claro que sí de alguna manera la economía estuvo estable ¿ya? pero ahí está el asunto ¿sí? a ver Marjorie pregunta ¿por qué dieron golpe de estado a Velasco? lo que ocurre es que había ciertos sectores que no estaban contentos con Velasco por ejemplo el sector empresarial privado se vio afectado porque Velasco expropió las empresas privadas los sectores oligarcas terratenientes se molestaron con Velasco por la reforma agraria y había sectores militares que no estaban contentos porque decían Velasco está volviendo socialista lo que ellos llamaban ellos llamaban su revolución de las fuerzas armadas ¿te das cuenta? entonces había muchos sectores que se oponían a Velasco ¿no? y le dieron golpe de estado pues ¿ya? María Rosario vuelvo a repetirle ellos podrían usar todos los argumentos que quieran pero absolutamente nada justifica la violencia el terror nada así que no podemos decir que ellos hayan tenido alguna razón ¿no? según ellos estaban preocupados por defender al pueblo pero en el Perú significó según la comisión de la verdad más de 69 mil muertes ¿no? bueno acá tiene un comentario nuestro amigo acá tiene un buen comentario nuestro amigo mi pregunta es ¿qué hay en cuanto a los no acá hay un comentario es un comentario que hace un amigo Noé él menciona que para él el gobierno de Velasco fue uno de los mejores porque le entregó tierra al campesino es un punto de vista muy respetable amigo Noé claro que sí Adriana Margarita dice profesor ¿por qué quitaron el INTI como moneda? porque estaba muy devaluado demasiado devaluado ya era para con decirte señorita que algunas familias conservan en sus bibliotecas algunos libros y ahí han guardado billetes de repente algún día revisando la biblioteca de los abuelitos van a encontrar algunos billetes de INTI que están ahí guardados entonces ¿por qué mi abuelito guardó plata? no es que ya no valía era papel nomás era papel en serio entonces como la moneda se había devaluado tanto entonces ya pues se tuvo que cambiar la moneda ¿no? claro que sí gracias Adriana Ángel Antonio ¿en qué consistió la marcha y los cuatro suyos? definitivamente la marcha y los cuatro suyos fue convocada por Alejandro Toledo a raíz de que Fujimori logró su reelección de una forma muy cuestionada se habló de fraude y Toledo dijo que iba como es lógico protestar por eso protestar por eso y Toledo convocó o sea realmente hubo la marcha y los cuatro suyos sí hubo pero igual Fujimori juramentó ¿no? al poco tiempo es que salen los blanivideos y ahí sí el gobierno Fujimori cae ¿no? otra pregunta a ver claro ¿cómo se dio la reforma agraria? pregunta la reforma agraria implicó expropiación de tierras de los señores agroindustriales los agroindustriales ¿entiendes? claro los que tenían grandes latifundios o tierras en la costa eran los oligarcas terratenientes a ellos se les quitó y se crearon cooperativas para los campesinos y la tierra de los gamonales en la sierra se crean SAIS socio agrícola interés social también para los campesinos ¿no? claro bueno hasta donde yo recuerdo el señor Paniagua sí hizo un gobierno de transición de transición y algunos se animaron a que Paniagua pueda ser candidato ¿no? porque claro él había sido presidente del congreso y asumió en la transición pero luego cuando él fue candidato todo el mundo sabe que el amplio favorito era Toledo el amplio favorito y curiosamente Alan García volvió al Perú porque él no había estado en el Perú y Alan García viene y tuvo hasta segunda vuelta con Toledo ¿no? en serio ¿no? no lo de lo de la reforma agraria muchos analistas dicen que el campesino no estaba preparado no estaba formado para un cambio tan fuerte de haber sido sirviente y anacona durante prácticamente siglos desde la colonia a cambiarlo a propietario socio de una cooperativa muchos consideran que ese fue un cambio muy fuerte ¿no? que no estaba adecuadamente preparado ¿ya? si los economistas nos hablan de la maquinita cuando el gobierno emite billetes sin respaldo en el gobierno de Alan García es un buen comentario es un buen comentario bueno acá me citan algo de de Einstein interesante ángel ese ángel muy bien muy bien más preguntas bueno hoy día que hemos visto hoy día hemos visto el gobierno de las fuerzas armadas de Velasco y Morales Bermúdez no te olvides que con Velasco fue la reforma agraria con Velasco la reforma agraria con Morales Bermúdez la asamblea constituyente con Belaunde con Belaunde comenzó el terrorismo hubo el fenómeno del niño se establece el INTI con Alan García la mayor hiperinflación con Alan García también hubo el control de precios la política económica heterodoxa Fujimori dio el llamado autogolpe Fujimori encerró a los líderes de estas agrupaciones Sendero Luminoso y MRTA en la etapa del terrorismo Fujimori afrontó la guerra del Cenepa con Ecuador y en su segundo gobierno Fujimori afronta la crisis y los rehenes pues en la embajada de Japón en la embajada de Japón y también el acta Brasilia con Fujimori se firma el acta Brasilia el acta Brasilia en el año 98 pone fin a la guerra con Ecuador ya otro otro detalle claro eh luego de Fujimori cuando él cae viene ya con España agua gobierno de transición comisión de la verdad luego viene Toledo plan mi vivienda plan Huascarán carretera interoceánica y luego viene Alan ¿no? Alan afrontó también la epidemia eh AH1N1 ¿no? claro que sí no eh Ángel Anthony Fuerzas Armadas solamente son Velasco y Morales Bermúdez nada más el resto son gobiernos que fueron elegidos democráticamente ¿ya? sí eh Marjorie eh Morales Bermúdez lideró el tagnazo ¿es cierto? claro que sí lideró el tagnazo ¿ya? ya están casi por empezar su práctica ya estamos casi tú sabes que durante tu práctica yo me silencio para que todos se concentren ¿ya? así que esperemos que les vaya muy bien también en su práctica a todos ustedes muchachos claro que sí muy bien muy bien muy bien chicos hora de que todos den su práctica excelente a dar su práctica que les vaya bien a todos